Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Bonita, pero mala Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Somos cinco, vamos Si chiquita, venga Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices, pero mentiras mentirosa Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Allá tú, allá tú, allá tú mamita Mr. Sabor El tifo Tópica Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos, no me mires Tu mirada tierna Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos Miran, miran tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Pero tu mentira es la noche Obscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos Ojitos mentirosos, no me mires Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Y mi corazón se hace pedacitos Cuando ando en las calles, siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Bella enfermera Esto es tuyo ¡Ey! ¡Ey! ¡Arrocito, arrocito! ¡Arrocito! Gracias por ver el video.